¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenidos, warzoneros, a un vídeo más. Por fin llega la temporada 3 recargada, llega el día 10 de mayo y ayer, día 3, salió toda la información, o casi toda la información, de lo que podemos esperar con esta próxima actualización. Así que siéntate, coge el WhatsApp, le envías un mensajito a tu squad y le cuentas todo lo que te voy a decir durante el vídeo de hoy. No es una actualización hiper megatocha, pero tiene algunas cositas que sí pueden marcar una gran diferencia de aquí en adelante a la hora de jugar Warzone y, sobre todo, el nuevo modo de Ranked en Warzone 2. Porque sí, lo más importante de esta actualización son las Rankeds, un modo que lleva a la comunidad esperando desde hace muchísimo y que va a hacer que todo sea mucho más interesante y que juguemos con un sentido, no que juguemos por jugar, a ver cuántas wins sacamos o a ver si no nos matan, que es lo que hacemos todos los días. Pero señorito Warzonero, siento decirte que hoy vamos a ver lo de las Rankeds solo por encima, porque toda la información salió ayer día 3 y hoy estamos a día 4 y se espera que esta misma tarde salga muchísima más información sobre el modo de Rankeds. Así que esperaré a haceros un vídeo mañana por la mañana. O sea, activa la campanita y dale a suscribirse ahí ahora mismo, porque mañana, sobre esta misma hora o mañana, tendréis un vídeo con toda la información bien detallada de cómo va a funcionar Rankeds, de cómo va a funcionar el puntuaje, de cómo van a funcionar los niveles, de todas las normas y reglas que va a haber, de todo. Aún así, no os preocupéis, vamos a ver bastantes cositas que ya se dijeron ayer, pero bueno, quiero que sepas que mañana tendrás un vídeo específico para el modo Rankeds. Aparte de eso, hay algunas novedades que me parecen muy interesantes, que van a marcar una intention de impuesta a la hora de jugar y que creo que debemos ver, así que ya sabéis. Vamos a ir para la página de... creo que está en Raven Software Infinity, os la voy a dejar en la descripción para que lo veáis de primera mano mientras veáis el vídeo, si queréis. Y vamos a ir viendo punto por punto operadores, armas nuevas, alguna cosita nueva más que han metido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos al vídeo. Vale, señores, estamos aquí, ¿vale? Me pongo las gafunis porque si no, no veo ni un cagado. Pues vamos allá, señores. Lo primero que vemos, el Kevin Durán, el jugador de baloncesto, va a tener un operador propio. Y aparte esto de aquí también va a ser un paquete que van a sacar con los sonidos de Modern Warfare 2 a la hora de disparar. Pues no sé, es una tontería para sacarnos más dinero, la verdad. Que no sé si el juego lo están haciendo bien o mal, pero sacarnos pasta lo están haciendo muy bien. Vale, ya está, en Spanish. Yo entiendo inglés, pero así lo vais a ver todo más sencillo, ¿vale? Temporada 3 recargada para Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Warzone 2, ¿vale? La próxima actualización, la mitad de temporada, pim, pim, pam, pam. No hay muchas cosas, ¿eh? Ya os lo aviso, no es aquí un cambio de la leche y demás. Ya sabemos que también cambiarán armitas, tocarán unas y tocarán otras. Así que tranquilidad. Vista general de Guerra Moderna 2, yo esto lo miro muy por encima. No soy muy de jugar Modern Warfare 2. Entonces lo miro muy por encima, pero bueno, si a alguien lo interesa lo vemos rápido, ¿vale? Tenemos episodio nuevo de Rey, tenemos una nueva misión de operaciones especiales, tenemos un nuevo mapa que se llama Criadero de Alborán. Creo que tiene lugar en la misión que hacemos justo en Mallorca, creo que es en la campaña con el Capitán Price, con el Sniper que pasa en España, un nuevo modo de infección gigante y el cara a cara 3 vs 3. Ojo al cara a cara 3 vs 3 que sí que puede estar guapo. Puede, no quiero decir nada, pero que haga algo de cara a jugar con mis seguidores en el modo cara a cara 3 vs 3. Podemos hacer un mini, no torneo, pero un día de enfrentamientos con seguidores puede estar guapo. El Raid, que no me importa, yo no juego las Raids si las jugáis, pues es un poco un resumen. También misiones especiales, también, taca-taca, el mapa que digo, que es este de aquí, tiene pinta de ser un mapa pequeñito, lo que puede estar guay, y lo que os digo, parece que está en la misión esta de Mallorca en España. Infección gigante, un operador nuevo, este no lo tenemos, no me gusta, nada, feo, patatero, no lo quiero. Infección gigante, este operador que tampoco me gusta, ¿es ese el que está en la tienda, del paquete de meseta ese que te dan cosas? Sí, ¿no? Enfrentamiento 3 vs 3, me gusta esto, esto sí me gusta. Y descripción de general de Warzone 2. Vamos con la chicha gorda. Vale, antes de ir cosita por cosita, nos hace un pequeño resumen, ¿vale? Cosas importantes, lo que pone aquí, que pone, mejore su juego en nuevas funciones. Esto de aquí, chavales, lo de ampliar sus opciones tácticas con los paquetes PER. Son paquetes de ventaja, que vamos a poder encontrar, vamos a poder incluso comprar en la tienda, aún no teniendo nuestras armas. Supongo que serán paquetes ya preestablecidos, no podremos elegir las ventajas que vienen, pero puede estar muy interesante, y puede cambiar mucho la manera en la que jugamos o las partidas. Interesante, buena y me gusta. Además, la estación de compra desplegable, esto es algo que ya teníamos en Warzone 1 y teníamos en Reverse y demás. Y el kit de entrada del Gula, que básicamente es algo que también teníamos ya, que será como la ficha esta que teníamos, que podías volver al Gula, básicamente. Luego, cositas de DMZ, que no sé por qué soy muy hater de DMZ, chicos, y no le hago ni caso, lo siento si a algunos mola, pero vamos, tenéis el link en la descripción, podéis ver toda la información de primera mano si queréis. Y aquí, juego clasificado de Warzone, que básicamente son las Rankeds, lleva su habilidad al límite de Warzone Rankeds Play, que presenta configuraciones competitivas, un sistema de clasificación progresivo, y recompensas de temporada. Vamos a ir viendo cosita por cosita, porque te lo explican aquí. Vale, lo de las nuevas funciones, lo he explicado por encima, pero básicamente es esto, os lo leo. Paquete de beneficios, descubra los paquetes de beneficios, beneficios predeterminados, en las cajas de suministro, y en las estaciones de compra, es decir, podremos adquirir paquetes, supongo que serán de dos o tres, supongo que serán de tres, porque son las máximas, de ventajas, ya sea looteando, que estaría bastante guay, y además también la vamos a poder comprar en la tienda, lo que también está bastante guay. Entonces, es una manera de volver a pensar en qué vamos a gastar nuestro dinero, si vamos a querer gastar nuestro dinero en ventajas, si vamos a querer gastar nuestro dinero en UV, o si vamos a querer gastar nuestro dinero en revivir a un compañero. Siempre revivir primero, como no reviváis primero, mal. Entonces, esto es algo que la verdad es nuevo, bien nuevo, porque las otras dos cosas son recicladas, nuevo ahí, y me parece muy interesante, la verdad, me parece muy interesante poder tener ventajas, más allá de las que nos vamos encontrando en el UD, que eso ya lo metieron, no sé si con la actualización anterior, pero incluso tener un paquete ya entero de tres, porque no sé cómo funcionará a la hora de, pues si te compras un paquete de ventajas, y te encuentras otra ventaja, se te cambia la que tenías por la que coges, o demás. No han dado mucha información sobre eso, esto es todo lo que tenemos, no sé si irán más adelante, o lo tendremos que ver in situ, el día que salga. Estación de compra desplegable, pues básicamente, tiendas que puedes llevar, tiras la granada y cae la tienda, o algo así, como en Warzone 1, y el kit de ingreso al Gulag, que es pues si ya has luchado en el Gulag, y te has quedado sin él, pues te lo compras o lo coges, y ya está, y volvés al Gulag, que no tiene mucha chicha. Vamos con lo interesante, con lo que queréis, y lo que tiene motivada mucha gran parte de la comunidad, en su extenso abanico. Los Ranked, señores, los Ranked. Vamos a ver. Inmediatamente después del juego clasificado, es que he cogido notas, porque que esto, ayer subí un vídeo, os voy a dejar, bueno, sabéis quién es que esto, seguro, si estáis aquí, sabéis quién es que esto. Os voy a dejar también el vídeo en la descripción, porque algunos creadores de contenido, tuvieron acceso, a poder jugar ese Ranked, antes que nadie, en Estados Unidos, aquí en España, pues no nos tratan de la misma manera, vamos, a mí no, ni a los God Partners tampoco, pero bueno, entonces tienen bastante información de primera mano. Va a funcionar muy parecido a los Rankeds de multijugador, ¿vale? Vamos a tener unos puntos, vamos a tener unas divisiones, que podéis ver aquí, bronce, plata, oro, platino, diamante, carmesil, viscente y top 50, y va a haber un tipo de normas, que van a diferenciar el juego, ¿vale? Lo tengo por aquí apuntado, ¿dónde está? No va a haber escudo, ¿vale chicos? No va a haber escudo, no va a haber eventos, de que venga de repente un helicóptero y tire una caja, o sí, las cajas esas de humo naranja que están últimamente por todo, no va a pasar eso, armas, no sé si van a caer, yo creo que sí o no, las armas son un evento del juego, entonces a lo mejor tampoco caen armas, no va a haber fichas de redespliegue, no va a haber bombas nucleares, muy importante también, no va a haber vehículos con torretas ni acorazados, a lo mejor los coches tochos los quitan, no lo sé, hay unos coches que son irrompibles, a lo mejor los quitan, ¿qué más tenemos por aquí? Va a ser un rango progresivo, por divisiones, y se va a jugar en tríos, muy importante que el Ranked chicos, va a salir en versión beta, es decir, una versión, por así decirlo, que no es definitiva, y va a estar sujeto a muchos cambios, me parece bien que digan que salen en versión beta, porque es lo que tendrían que haber hecho con Warzone 2, cuando salió, haber dicho que salía en versión beta, y que lo iban a cambiar, porque si comparamos el Warzone a día de hoy, con el Warzone de cuando salió, no tiene nada que ver, entonces, me parece bien que no se tiren el pisto diciendo, no, sale Warzone Ranked, y que avisen de que es Warzone Ranked beta, que será mejorado con el tiempo, y luego será una versión final, ¿cómo vamos a puntuar? ¿cómo vamos a conseguir puntos, para conseguir subir de categoría, subir de división, o como lo queráis? va a ser mediante tres cosas, ¿vale? Las kills nos van a dar muchos puntos, las asistencias, muy importante esto, porque muchas veces, medio batimos a uno, nos da asistencia, y absolutamente en Ranked Warzone, no sirve para nada, pues las asistencias, nos van a dar puntuaje también, y la posición en partida, pues esas tres cositas, van a ser las tres cosas, que más puntos nos van a dar durante las partidas, aparte de esto, muy importante, algo que le va a gustar a muchísima gente, y va a hacer que la gente juegue Ranked, simplemente por este pequeño detalle, y es que va a haber UAVs infinitos en las tiendas, y máscaras infinitas en las tiendas, es decir, vas a poder ir a la tienda, y comprarte cuatro UAVs si quieres, vas a poder ir a una tienda, y no vas a tener que decir, ah, aquí no hay UAV, no, punto a favor, muy bien Activision, me encanta, me gusta, me apasiona, y por último, ya os he dicho que hoy, vamos a dar un poquito Ranked por encima, en el día de hoy, importante, no habrá círculos de estos, que se parten en tres, o se parten en dos, el círculo va a ser el clásico, un círculo se va cerrando, y va a la misma zona, no esta novedad que habían metido de distintos círculos, no, eso no, círculo clásico, vale, vamos con lo siguiente, vamos a ir con las armas que viene la nueva temporada, y mañana chicos, tenéis vídeo solo para Ranked, os lo vuelvo a decir, darle ahí a la campanita, a suscribir si todavía no estáis suscritos, porque mañana hablamos de Ranked, vamos con las nuevas armas, vale, la primera de todas, su fusil, la Tec 9, es un arma, que era bastante potente en Warzone 1, aquí la llaman FTAG, porque no quieren pagar los nombres de las armas, o yo que sé por qué, FTAG, que es la Tec 9 de toda la vida, era una arma que era semi-automática, un subfusil semi-automático, que teníamos en Warzone 1, pero que si le cambiabas el cañón, se volvía automático, no sabemos si aquí va a ser semi-automática o automática, por lo que he leído antes por Twitter, creo que todas las armas que llegan con esta temporada, son automáticas, así que bien por eso, porque no me molan los subfusiles, no me molan las armas en general semi-automáticas, y un subfusil menos, pegaba muy fuerte en Warzone 1 este arma, fuerte de que hacía daño, lo único que tenía poca cadencia, tenías que cambiarle el cañón, y era un poco lío, puede ser un arma pepino, apuntárosla, subirla de nivel rápido, tenerla bien porque, ojito, ojito, y además con lo pequeña que es, tiene que tener una movilidad de locos, ojito con este arma, y bueno, ya esto, ya esto es, el, el, el acabose, es una Desert Eagle, una Deagle, automática, no me preguntéis cómo, ni por qué, ni cuándo, pero es una Deagle automática, es decir, funcionará como un subfusil, y es una Deagle, se espera que tenga bastante daño, lo que no sé es, número de balas, cadencia, no tendrá mucha, seguro, y, y el retroceso y eso, pero también, ojito a este bicho, y como haya, bueno, y a Kimbo, locurón, la llaman Magna, pero vamos, la Deagle de toda la vida, de manera automática, miedito, y la tercera arma que viene con la temporada recargada 3, son las, las ninja, chuchuchun, las estas ninja, que tenemos en Asica desde hace tiempo, y que bueno, que utilizamos bastante, lo mismo que el cuchillo, pero con una, estrella ninja que está guapo, así que bien, GG, señoritos, y poco más que contaros, todo esto llega el día 10 de mayo, ya sabéis que siempre sobre la misma hora, será sobre las 6, 7 de la tarde del 10 de mayo, lo estaremos viviendo en mi canal de Twitch, que os dejo en la descripción, y recordad, mañana tenéis vídeo del Ranked Play, es una actualización pequeña, pero bueno, el Ranked, que está muy interesante, y va a cambiar mucho la comunidad, y como entendemos Warzone, va a estar todo el mundo jugando eso, va a dar bastante vidilla, me gusta, y bueno, la novedad de los paquetes de ventajas, las tiendas de redespliegue, que va a hacer todo mucho más rápido, dejad la sub, que estáis donde me tenéis, gracias por apoyar el vídeo, y ya sabéis, nos vemos el 10 de mayo.